Día Día Tus besos saben a kiwi con fresa Májez su visto me tome Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a sope Que rica se ve Encima de la mesa Pa' eso, un juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala es Me pones ansioso como la lota Viendo el próximo número que sale Si ella fuera un control remoto Me pasaría cambiando de canales Baby, tengo una adicción Como escapo de ella Había una canción Que era pa' mi doncella Ella, 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 dame ella Es una rosa, pero ella quema otra flor Si fuera un niño, compraría un helado de tu sabor Tenga kiwi con fresa Pa' eso, un juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi Alteza Ella me tiene a su pie Qué rica se ve Encima de la mesa Pa' eso, un juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala es Le quité su baby doll Le puse el baby oil De color rosita, peto y more Lo sabe agarrar bien cuando juega a baseball Con ella siempre pierdo, me siento creepol Y por saber cómo ganar Me diga ahí que ya me estoy terminando A ver, se lo grabando Nadie como tú me lo ha Se parece que contigo me estoy mudando Pa' darte to' el año, baby Viste en una adicción Como el capo de ella Había una canción Que era pa' mi doncella Ella, ella, ella Tome, ella Es una rosa Pero ella quema de otra flor Otra flor Si fuera un niño, compraría un helado de tu sabor La kiwi con fresa Boy, hey, su juguito me tomé Voy a hacer lo que pida mi alteza Ella me tiene a su pie Qué rica se ve Encima de la mesa Boy, hey, su juguito me tomé Siempre pa' mí tiene una sorpresa Ya me imagino lo que es Qué mala es Yeah Ra-rao Ey Ra-rao, Alejandro Es que ahí rompiendo Es que ahí rompiendo el bajo Yeah, yeah Tu eres el detain, man Con los bokees así Que no veis Dime la joya, hey Yeah Mami Yeah 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 Afrodisiaco Dime la joya, hey 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 Dime la joya, hey